¿Cuáles son las fiestas así más fuertes, más celebradas en San Silvestre? Más fuertes, aquí en San Silvestre, el día 31, pa' mí, yo lo digo, pa' mí el día 31, el día de San Silvestre, el día del patrón, sacamos al patrón de procesión, está un mayordomo, el que se quede con la bala de San Silvestre, con una puja, y están los costaleros, los que llevan el santo, que son ocho brazos, yo tengo uno para el año que viene. ¿Por qué ha esforado por él? Sí. Yo llevo, yo qué sé, por lo menos ocho años consecutivos. ¿Pujando? Pujando, porque nunca te he tocado. No, no, sí, todos los años cargo, pero hace tres años tenía un brazo, después de hace dos años lo cogió mi marido porque era de hace dos años, desde el 2014 yo me operé, entonces no podía coger peso, entonces lo tuvo que bajar a mi marido. No te fíes de coger ni una vez más, por eso que está mucho. Entonces, yo lo cogí, yo lo cogí con una, la mujer de un sobrino de mi marido, porque las dos lo cogimos porque nos operamos las dos el mismo año, ella estuvo mal a la pobre, y vamos a coger y lo hemos cogido este año. O sea, que se suele hacer por promesa. Sí, una lo hace por promesa y otra lo hace por... Yo siempre digo, cuando lo está empujando, digo, que es nuestro, que hay que cogerlo, que nos lo van a venir a coger los de Vila Blanca y los de Castillejo, porque hay gente que dice, yo no lo cojo no es por el dinero, es por el peso, pero todo lo que cuesta, claro, allá va. Por el santo. Le pusieron un peso de mar pobre, pero vamos, él pesa muy poco porque no es muy grande, pero lo que pesa es el paso de encima. Cuando se ha sido este, ¿qué haces la procesión y qué más? La procesión, ese día es la procesión, y después cada uno va a comer a su casa o lo que sea, por la tarde hay un baile, y nos comemos las uvas a las nueve de la noche. ¿Y eso? Porque, claro, para comerlo todo junto allí, y después porque hay algunos que ya con las uvas a ella no comen, y digo, entonces a ti se la comen. Eso lo ha sacado hace unos años para acá. Y luego está la comería, que es muy... Que es otro mes, ¿no? Sí, ahora, y a uno. Disculpa un momento, entonces se comen las uvas a las nueve, y después... No, hay algunos que sí. Mi marido, por ejemplo, se la comió aquí a las nueve, y en casa no se la comió. Porque terminamos de cena aquí, y se ha hecho así para atrás. Ah, bueno, después, claro, se comen todos juntos, y después se vienen cada uno para su casa. Claro, cada uno para su casa, o... Pero mi marido... Bueno, aquí no comimos caza de mi cuña, porque en realidad comimos aquí en... En Año Nuevo, o en el 31, comimos caza de mi cuña. Y comimos allí, y mi hermano por un lado, mi... Lo único que... No, mi marido no se come las uvas, se las come siempre aquí. Me ha salido eso, porque es que después, claro, todos los días, todos los días, cuando comes, comemos temprano, a las nueve y media, a las diez veces ya nos vamos a comer, a las once y media, has terminado de comer, pues ya la copita, cansa, potentear el sueño. Claro, y aparte es una fiesta que dura todo el día, no es como en otras partes, que es todo a partir de la cena, es todo el día. Es todo el día. ¿Y la romería que iba a contar? La romería, pues nada, la romería que hay mucho de eso, por la romería, por la fiesta. ¿Dónde está? ¿Vais a una ermita? Sí, íbamos ahí, a un kilómetro y medio, por lo de Humilladero, no sé qué de Humilladero, ahí, ahí. ¿Y qué es eso que me llamó la atención, lo de Humilladero? Lo de Humilladero es... Es el lugar. Es el lugar donde se pone la Virgen. O sea, el pendón, porque la Virgen no sale de aquí, del pueblo, de la iglesia. La Virgen, el sábado por la mañana, a las dos, a la una, es la misa. La misa es una procesión y ya después se recoge la Virgen y nos vamos para el campo, sobre las tres de la tarde. Salimos dirección allá por el camino y ya en mitad del camino nos dan... Los que son mayordomos dan un potaje y un tapeo y ya cuando se llega a las cinco y media, por eso se llega al recinto ferial, a la romería y ya ha puesto toda la noche al otro día y el lunes. Sábado, domingo y domingo. Tres días, de mestía de gitana. ¿Y en qué consiste el potaje? Porque nosotros en mi zona llevamos potaje ahora en Semana Santa y a qué llamáis vos estos potajes? Nosotros llevamos potajes a currías, garbanzos y bacalao con acergas y eso. Y aquí le echan acergas pero le echan pringues. El potaje que hacen así, para la romería le echan pringues cosas de la matanza, tosino, orejas, chorizo, carne... Y eso lo llaman potaje. Eso lo llaman potaje. Pero lo hacemos solo con garbanzos, no lo echamos... un día, pero a pechuelas. A pechuelas, sí. No lo echamos. ¿Qué le ibas a preguntar? No, le ibas a preguntar si también era base de garbanzo o si llevaba... Es garbanzo también. Es garbanzo, sí. Son de garbanzo siempre el potaje. ¿Y en la fiesta está en esa conducta especial? ¿Cómo que comes en la fiesta es especial? No. No, aquí en el polo... Eso es lo que... Aquí en el polo no hay tradiciones dulces. Comemos las tradiciones de toda la vida de nuestros abuelos, ¿no? El arroz, el pestiño, el rosco, las acuelas... Esos sí comemos en Navidad. ¿Es como mantecados? Sí, con un agujerito. Vale, ya sé. Y lo pasamos por azúcar y canela. Eso es típico de todos los esos, ¿no? De Navidad, ahora con las romerias también los hacemos para comerlos, allí por la tarde con el café. Son los típicos dulces. Hay pueblos que por aquí, por ejemplo, Pilla Blanca tiene eso de las cocas. Ah, como en Valencia. ¿Y cómo se llama? Es una coca, es un dulce, pero que lleva sidra y almendra y eso, Isla Cristina. Tienen eso ahora de Semana Santa. Son dulces típicos de Semana Santa. Yo, por ejemplo, los como... ¿Para dar unas tripas? Pues te tengo que preguntar, tío. ¿Qué he comido? Es tardar los dulces. Y la coca es muy rica, un dulce de sidra, un dulce... A sidra lo llamáis a Cabello de Ángel. A Cabello de Ángel. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Puso aquí en este pueblo, precisamente, o en Sanlúcar. Sí que nos explicaba eso. No sé si fue Esperanzo, me parece. Es un dulce que ahora es... Es Esperanzo, para que nos contúe. Es una masa plana. Sí, sí, sí. O sea, que un poco han tenido los valencianos y han estado por aquí. Sí, vinieron a poner los naranjos y tal. No, no, eso es de antes. Sí, es de antes. Eso es de antes. Bueno. Está bien. Esto de aquí. La cabeza. Para ver. Ojo. Una persona que no ve. Ciego. Si es una mujer. Ciega. Si son dos. Pues lo ciego. Y dos. Mujeres. Ciego. Vale. El que no ve de un ojo y del otro sí. Visco. Y el que lo... tiene así torcido. eso, pues, con un ojo visco. Pero aquí hay un hombre inglés que hay un hombre que tiene los ojo así, como tú dices. ¿Y sabe cómo le dice el inglés? Tiene a todos los hombres señalados y a todas las personas por... por nombre, ¿no? Sí. Por un bote. Sí. Y dice el hombre del ojo confuso. Hay un hombre que tiene la mano grande. Dice el hombre de mano pequeña. Mi hermano vendía hielo en la romería. Le dice el hombre del hielo. Él me dice Manuel Ni Horta porque mi hermano le dice en Horta por el apellido en el último que yo muestro, ¿no? El hombre eso. A mí me dice la mujer papapapapapop de un loro hielo. O sea, que a todo el mundo que tiene confianza y a los que no tiene confianza también. Al dentista le dice hombre diente. Hay un dentista aquí que le dice hombre diente. O sea, que en inglés tiene un molde a toda la gente. ¿Tienes un inglés viviendo aquí? Sí, lleva muchos años ¿Y hay más? ¿En Sanlúcar? Sí, en Sanlúcar hay muchos Aquí nada más está ese hombre ¿Y qué hace? Porque tiene una pastelita, tiene una finquita ahí cerca del pueblo Pero vamos, está más tiempo aquí que en el pueblo Rona se llama y la mujer es Ana Pero lleva muchos años Las mujeres le dan a los niños clases de inglés pero sin cobrar nada ¿Y esto? ¿Y esto? La mano ¿Y esta? La dos ¿Y cómo son manos? ¿Y los dedos? ¿Cómo se llaman? Pues yo los dedos me confundo mucho El peñique, índice no No, no sé Anular, corazón, índice, pulgar Muy bien ¿Y había alguna canción que se le cantara a los niños con lo de los dedos? Sí, mi abuela me cantaba en portugués ¿Y cómo era? Mamiño Pasariño Paitudo Furagolo Mata piollo Pues es de norte a sur Con pequeñas variaciones Todo el mundo sabe en portugués Todo el mundo sabe en portugués Ah, que en portugués te lo han dicho mal Por eso lo pregunto siempre Porque a veces dicen el miudinho o el maiminho Y dicen su vizinho o su sobrinho Aquí como era, aquí era Mamiño Pasariño Pasariño Paitudo Furagolo Furagolo O escucha piollos, dicen en otros sitios Pero bueno, es aquella canción Y esta piel que tapa el ojo cuando cerramos Y el puntito negro que está en el medio Pupila Para comer Dientes Y lo que está... Lengua Y lo que están metidos en los dientes Orquía Encia Eso, lo contrario, sí Después, aquí abajo Afila Orzobaco Y antes ya dijimos zurdo Pero dijo también zurdeto Zurdeto El que tiene la profesión de cuidar de nuestra salud El médico Si lo hace bien Claro Y no lo soy, me quedo... ¿Qué más? Nombres de parentesco La madre de tu marido y suegra El padre de tu marido y los dos Los suegros El padre de tu padre Mi abuelo ¿Y la madre? Mi abuela ¿Y los dos? Mis abuelos Vale ¿Cuándo una mujer espera un hijo se dice que está...? Embarazada En Portugal, grávida Efectivamente Has dicho que tienes un hermano Sí Si fuera una niña serías tú Hermana ¿Y si fueran dos? Mi hermano ¿Y si fueran dos niñas? Mi hermano Muy bien ¿Los hijos de tus hijos? Sí, serían... Mi nieto Vale ¿Si es uno solo sería? Mieta ¿Y si es una sola? Mieta Vale ¿Un hombre que casa con una hija? Es... Yo tengo una hija El marido de mi hija ¿Y el hombre que se casa con ella es mí? Lleno ¿Y al revés? ¿Qué pasa? ¿Uno era? ¿Qué has venido? Entonces, no sé cómo se dice... ¿Son los niños? ¿Después cuándo son un poco ya más...? Hoy ha salido mi casa esa palabra... Hoy ha salido mi casa esa palabra... Mi sobrino y yo antie 22 años... Pero no fue el primer nieto... El primer sobrino y el primer hijo, ¿no? Mi hermano dice mi madre... El niño viene hoy... Y dice mi madre... Mi hermano... ¡Mamá! El niño tiene ya... Dice mi marido... ¡Veintidós ha hecho ahora! Y dice mi madre... Pues para mí será el niño... Y dice... Y para mí será mi niño... Claro, es que según... Sí, sí... Pero bueno... Cuando tienen esa edad... Digamos... Muchachitos... Ya con las muchachas... Muchachos... Que... ¿Cómo se dice? Están... Cuando salen... Dicen cosas... El noviao... Ajá... Y cuando... Bueno... La cosa ya va... Un poco más serio... Ya hablan de casarse... Se dice que son novios... ¿Novios? Ajá... ¿Y cómo eran las bodas? Sí... ¿Cómo eran...? ¿Las bodas? ¿Cómo son? Las bodas según la... ¿Habían venido de mano y eso? Las bodas... Mira... Las bodas... Yo las mías por ejemplo... Pues las... Las mías me las tuve que pagar yo... Porque ni mi suegro podía... Ni mi madre podía... Entonces... Me las tuve que pagar... Eso es por lo que pude hacer... Para los invitados que tenía... Me fui a unos restaurantes... Porque me casé por el jugado... Entonces... Pues en un restaurante... La Punta del Moral... Y comimos allí... Imagínate que... Toda la familia... Mi hermano... La hizo diferente a mí... Ya mi hermano... Se la pagaba al suegro... Y lo celebro aquí en un bar... En un salón... Y lo... Entre él y el cuñado... Y todos pusimos... Hicimos... La boda... Es Según... Y había pedido... Se pedía la mano... Antes sí... Antes se pedía la mano... Ya eso no... Ahora era la hora... Me llegó la novia... Desde el interés... Eso fue... Y leía a la cama... Y me iba a dar un café... ¿Cómo se pedía la mano? ¿Se daba dinero? No, no, no... Decía... Pues me gusta su guía... Y vengo para que usted sepa... No, no, no... No, no...